¡Muy bien! A continuación, la pelea semifinal de la noche. Nada más, amigos. A continuación. A sus esquinas, por favor. A sus esquinas. Por favor, por favor. Tranquilos, por favor, ahorita. Vamos a presentar la pelea, por favor. Vamos a pedir un favor de calma. Tranquilos. Calma, por favor, vamos a presentar esta pelea. Si pueden irse a las esquinas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!